La sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid acuerda dar vía libre al magistrado Juan Carlos Peinado para investigar la actuación de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, lo avanza este Diario Nacional. El Tribunal ha acordado estimar parcialmente el recurso del fiscal en lo que se refiere al secreto de sumario, pero a su vez avala que el instructor pueda iniciar una instrucción practicando las diligencias que se consideren necesarias en los términos establecidos. Y así las cosas y mientras la justicia tendrá que hacer su trabajo, al presidente autonómico se le ha tenido que quedar cara de tonto. Y es que Emiliano García Page ha sido el más reaccionario, rebelde y polémico siempre en el entorno del presidente Sánchez y para un particular en el que no ha dudado en mostrar su apoyo a los inquilinos de la Moncloa, ahora puede que se sonroje y que se la metan doblada. Desde que estalló este asunto, Emiliano García Page ha salido tajantemente en defensa de la mujer del presidente del Gobierno y del propio Pedro Sánchez. Incluso criticó duramente al Partido Popular por alentar, dijo desde la oposición, que se tacharan esos cinco días de asueto de estrategia. En la era del fango, el que tiene el marrón hasta las trancas, además del presidente nacional y su entorno, es Page. Por sus apoyos también está en un callejón sin salida. ¿Cómo va a justificar ese capote a Sánchez ante su electorado? De momento el presidente Defo en salida está pecando de ingenuo.